Lugares públicos como privados están implementando nuevamente lo que es el teletrabajo o el trabajo desde casa y es por eso que uno puede notar la poca circulación de gente. Esto también influye en el comercio y es por eso que hablamos con dueños o comerciantes del microcentro de Paraná para ver cómo evalúan esta semana sobre todo y su caída en las ventas. Y un poco se refleja y aparte otra cosa se ha decaído un poco ahora por el tema que ya ha pasado el día del padre que veníamos lo más bien desempeñando las ventas y bueno y ahora también un poco se ha decaído también por el tema de que bueno ya a mi entender ya la gente ha comprado, ha gastado su aguinaldo como uno lo quiera llamar y bueno y también es el tema que por ahí bueno han caído, decaído un poco las ventas pero en todos lados no solamente acá donde estamos nosotros sino en todos los negocios de la peatonal yo te diría que está todo bastante digamos más que normal, tranquilo diría uno. Esta semana el cambio es total, se nota muchísimo la poca circulación que hay en la peatonal y la verdad que tenemos además la preocupación de la que bueno ya venimos hace varios meses los comercios que cómo seguir sosteniendo la situación y que bueno tuvimos algunos días de lo que fue el día del padre que si bien la venta además comparada en un mismo año, comparando este año con el año pasado estuvo a un 30% en la gran mayoría de los comercios y que fuera solamente dos días de venta y que hoy en día te puedo decir que esta semana arrancó con porcentajes muy pero muy bajos que te podría hablar que estamos a un 15% de lo que es la venta siempre comparada en relación como para que se entienda al año anterior Si tiene que hacer un conteo de la cantidad de personas por día que ingresan a su local en lo personal ¿De cuántas personas estamos hablando? Bueno por ejemplo hacer sin exagerar más o menos calculando entre unas 10 y 15 personas ¿Vale la pena abrir el comercio teniendo en cuenta los gastos que tiene? Yo creo que sí, de cualquier manera es conveniente porque la actividad privada lo que es el comercio, la única base y sustento que tiene es la venta lo que es la venta online que también la mayoría no hemos adaptado y seguimos con esa metodología funciona a un 5%, un 10%, es muy baja y además de que como te decía esto de replantearse el tema de la peatonal en la cual mucha gente está pensando aperturarse hacia los barrios ¡Gracias! ¡Gracias!